¡Hola, K-Kids! Ya estamos aquí y pronto llegaremos a tu escuela. ¡Averigua cómo! ¡Dejándonos tu mensaje! ¡Averigua cómo! ¡Dejándonos tu mensaje! Yo vengo a ayudar a todos los niños. Vengo con mi lindo rapeo a luchar por los niños y a cantar mis mejores canciones. Me llamo Urban Bar. Me llamo Urban Bar. Gracias a mis amigos de Family K. Vengo con firmeza y con amor para decirle a todos los niños del planeta. Sean buenos con sus padres. Que obedezcan todos los principios. Estudien, trabajen y ayuden a sus hermanos y amigos. Oh, oh, oh. Ah, me llamo Urban Bar. Ah, hola. Me llamo Urban. Gracias a mis amigos de Family K. Yo vengo a ayudar a todos los niños. Vengo con mi lindo rapeo a luchar por los niños y a cantar mis mejores canciones. Oh, oh, oh. Me llamo Urban Bar. That's right. Me llamo Urban Bar. Con la mano arriba cantando. Ah, me llamo Urban Bar. Ah, me llamo Urban Bar. Ah, me llamo Urban Bar. El unión está en poder. Todos somos Family K. Nos gusta sonreír y cantar, bailar, crecer y aprender. Somos Family K. En la unión está en poder. Hay que amar para todos. Somos Family K. Aquí vamos a compartir. All right. Tú y yo somos Family K. Oh, oh, oh. Vamos a hacerlo realidad. Como un sueño que vivirás. Oh, oh, oh. ¡Hola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Family K! Oh, 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 oh! ¿Cuánto más vas a tardar con tu nuevo plan? Ray Bunny, esto es muy complicado. Hay que pensar cuidadosamente en cada detalle. ¿Cuidadosamente? Por favor. Eso es algo sencillo. Vamos donde está Family K. ¡Y nos atrapamos! Asimismo hemos hecho otras veces y no hemos logrado nada. Un plan no es algo que te golpea la cabeza y ya. ¡Au! Ups, le di duro a la bola. No, eso es perfecto. Se me acaba de ocurrir un plan magnífico. Ah, ¿sí? Pues voy a tener que pegarle la cabeza más seguido. Family K, mis sensores indican que hay un bajo nivel del poder de acá cerca. Muéstranos a dónde debemos ir, Caddy. ¡Inmediatamente! Interrumpimos nuestra aburrida programación para un mensaje muy importante del Rey Bully. ¡Saludos, Family K! Este que les habla es el Rey Bully. Rey Bully. ¿Qué barbaridad tienes tramada? ¿Yo? ¡Jamás! ¿Cómo van a pensar una cosa así de mí? Pero de todas maneras. ¿Qué es eso? Esto, mi querido cachorrito pulgoso, es el nucleón. Y tiene la capacidad de convertir a cualquier persona en monstruo mutante. Y lo voy a esparcir por la ciudad completa. Al menos que ustedes accedan a mis demandas. Jamás serías capaz de algo tan malévolo, Rey Bully. ¿Qué no? En el diccionario hay una foto mía al lado de la palabra malévolo. Mi segundo nombre es malévolo. Mi mamá era malévola. Mi hermanito era malevolín. Y mi papá era malevolón. Ok, ok, ya entendimos. ¿Y qué quieres de nosotros? Los reto a un juego de fútbol. Y el ganador se lleva el nucleón como trofeo. Adiós, Family K. Debemos detener al Rey Bully. Eso me suena a trampa. Sí, debe ser una trampa. Por eso debemos tener mucha precaución. ¿Debemos tener precaución? Debemos tener un tanque mejor. Caddy, muéstranos la localización del Rey Bully. La señal de la transmisión indica que el Rey Bully se encuentra en España. Pues muy bien, Caddy. Dirígenos hacia España. ¡Olé! ¡Familique! Si tienes un perro tú lo debes cuidar, y por las tajas llevarlo a pasear. Como lo haces siempre papá. Así tu perro siempre te querrá. ¡Oh, wow, wow! Así tu perro siempre te querrá. ¡Oh, wow, wow! Así tu perro siempre te querrá. Mi perra es mi compañera, es chiquita sanduñera Mi perra es mi compañera, es chiquita sanduñera Hay un perro que la viene a buscar, es coquero y quiere lunar Mueve la culita y le hace guiñar, pero mi perra no se quiere cazar Pero mi perra no se quiere cazar Pero mi perra no se quiere cazar Perra es mi compañera, es chiquita sanduñera Perra es mi compañera, es chiquita sanduñera El perro no sigue si la saco a pasear El perro no sigue si la saco a jugar Ella no lo deja ni siquiera secar Porque mi perra no se quiere cazar Porque mi perra no se quiere cazar Porque mi perra no se quiere cazar Mi perra es mi compañera, es chiquita sanduñera Mi perra es mi compañera, es chiquita sanduñera Mi perra se quiere y se consiente Como familia ella se siente Por eso el perrito la pretende Pero mi perra no se quiere cazar Pero mi perra no se quiere cazar Pero mi perra no se quiere cazar Ella es chiquita y yo la saco a pasear Pero mi perra no se quiere cazar Ella es chiquita sanduñera y le gusta bailar Pero mi perra no se quiere cazar Hay que no, hay que no, hay que no, que va Pero mi perra no se quiere cazar Ella es chiquita y no le gusta roquear Pero mi perra no se quiere cazar Wow, España es bella Preciosa Miren, es el Palacio Real La residencia oficial del Rey de España El Palacio Real fue construido entre 1738 y 1755 Miren, es la Sagrada Familia Que extraño, no encuentro ni a la mamá, ni al papá, ni a los hijos Ese es el nombre de la iglesia, Rooster Oh La Sagrada Familia es una gran iglesia localizada en Barcelona Comenzaron a construir en 1862 y todavía no la han terminado Van bastante lento Yo los podría ayudar con mi super velocidad Caddy, muéstranos la localización del Rey Bully Mis censores indican que el Rey Bully se encuentra en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid Muy bien, Family K ¡Hacia el Bernabéu! Vamos, patee la bola, Dr. Travieso Es que no soy el tipo más atlético No sé jugar fútbol, yo voy a narrar ¿Qué, qué? ¡Esto fue tu idea! Entonces, ¿cómo rayos le vamos a ganar a Family K? Tranquilo, Rey Bully Yo siempre estoy preparado Rey Bully, le presento a los Robo Bullies Impresionante Pero, ¿saben jugar fútbol? Para el gran final Y si por alguna razón Family K nos está ganando Solo tenemos que apretar el botón de hacer trampa ¡Ay! ¡Qué tramposo! ¡Esas son mis jugadas favoritas! Muy bien, Rey Bully Estamos listos para derrotarte Pues claro ¡Damas y caballeros! Ha comenzado el partido más esperado en la historia del fútbol Bienvenidos al juego de Family K Contra los Bully del Rey Bully El árbitro será el Robot Caddy No confío mucho en ese árbitro Se ve muy tramposo Pero no había nadie más en el programa ¡Ja, ja, ja, ja! La suerte me sonríe Y yo le sonrío para atrás El saco es otorgado al jugador más valioso El Rey Bully Tenemos que estar en cuenta que hay que estar pendiente A los tramposos de Family K Por si hacen alguna de sus barbaridades Kawi tiene el balón Va rápido Se lo pasa a Rooster Rooster le da con la cresta Lo tiene Super K Super K va bien rápido El tramposo de los tramposos Patea ¡Gol! Espérate ¿Qué? No, 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 no Doctor travieso Póngase a trabajar Ahora vamos a ver si juega mejor ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien Super K Gracias amigos Tenemos que seguir jugando así Para salvar la ciudad de convertirse en mutante Lo vamos a lograr Ahí viene de King of Kings a sacar el balón El Rey Bully Aquí viene Rooster Se cae, se cae, se cae Ahí se reparó, se reparó Ahora el juego se está poniendo bueno Vemos como Family K Está quedando atrás Ante los joderíos del equipo del Rey Bully ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No me pueden tocar! ¡Soy un campeón! ¡Mejor que Messi! ¡Esas fueron palabras con Rooster El Rey Bully! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gol! El Rey Bully nos hizo trampa No podemos permitir que gane Lo sé amigos ¿Qué podemos hacer entonces? Haciendo algo que el Rey Bully jamás podrá hacer Jugar unidos ¡El Unión está en poder! No sé por qué esto me preocupa Ahí viene Family K No se ve con buenas intenciones Va muy rápido Ahí va Ash Con su super velocidad ¡Qué rápido! ¡Le está mareando! 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 ¡Ahí viene un Robo Bully! ¡Esa gente que tiene una ética perfecta! ¡Punto es para todos! ¡Le brinca encima! ¿Dónde está la ética en este partido? ¡Árbitro! ¡Y este gallo que se cree tenor! ¡Aquí está mareando! ¡Tareta roja por favor! ¡Tareta roja! ¿Dónde están los árbitros? ¡La tiene Super K! ¡Super K! ¡Con su super rapidez! ¡No puede ser! ¡La patea! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Ah! ¡Hol! ¡Esto no se quedará así Family K! ¡Regresaré! ¡Muy bien Family K! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Pero seguiremos celebrando luego! ¡Vamos a llevarle este trofeo a Caddy! ¡Para que lo desactive! ¡Vive y no contamine la ciudad! ¡Esto es muestra de que unidos lograremos vencer cualquier obstáculo! ¡En la unión está en poder! ¡En la unión está en poder! ¡Hola K-Kids! ¡Ya estamos aquí y pronto llegaremos a tu escuela! ¡Averigua cómo! ¡Dejándonos un mensaje! ¡Esto no es un mensaje! ¡Esto no es un mensaje! ¡Aveigua cómo! ¡Dejándonos un mensaje! ¡Muscríbete! ¡Señor K! ¡Señor K! Chiquitito estaba muy triste porque sus amigos le decían gordito. El gallito chiquito no quiere jugar, porque el pollo de al lado lo quiere molestar. El gallito chiquito no quiere jugar Porque el pollo de al lado lo quiere molestar El gallito chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado no lo deja en paz El gallito chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado no lo deja en paz Los pollitos le, le dicen feito La mamá gallina regaló, regaló a sus pollitos El gallito chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado no lo deja en paz El gallito chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado no lo deja en paz El gallito chiquito no quiere bailar El gallito chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado no quiere molestar El gallito chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado no quiere bailar Los pollitos le, le dicen feito La mamá gallina regañó a sus pollitos Pasó el tiempo y el pequeño gallito Se convirtió en el más bueno y grande de sus amigos El gallino chiquito no quiere jugar Porque el pollo de al lado lo quiere molestar El gallino chiquito no quiere jugar Porque el pollo de al lado lo quiere molestar El gallino chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado lo deja en paz El gallino chiquito no quiere bailar Porque el pollo de al lado lo deja en paz Hola K-Kids, soy la Super Cucaracha y ella es Casey, los nuevos miembros de Family K Y como nosotros, ustedes también pueden ser parte de nuestro equipo Lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestra página de Facebook Family K-Crop y ver nuestros videos en YouTube Para que estén al tanto de todo lo nuevo de Family K Y recuerden, todos somos Family K Nos gusta son leer y cantar Bailar, crecer y aprender Somos Family K-Crop y ver nuestros índices en Robert M. En la unión está en bober Hay que amar para todos Somos Family K-A Aquí vamos a compartir Alright, tú y yo somos familia que, oh oh oh, vamos a hacerlo realidad, como tu sueño es lo que vivirás, oh oh oh, como tu sueño es lo que vivirás, oh oh oh, y todo el mundo vamos a cantar, oh oh oh, y todo el mundo vamos a cantar, oh oh oh, y todo el mundo vamos a cantar. Oh oh oh, venimos del planeta que, venimos del planeta que. Todos somos familia que, nos gusta sonreír y cantar, bailar, crecer y aprender, somos familia que, en la unión está el poder, hay que amar para juntos meses. Somos familia que, oh oh oh, aquí vamos a compartir, alright, tú y yo somos familia que, oh oh oh, vamos a hacerlo realidad, como tu sueño es lo que vivirás, oh oh oh, como tu sueño es lo que vivirás, oh oh oh, Y todo el mundo vamos a cantar, somos familia que, oh oh oh, y todo el mundo vamos a cantar, somos familia que. Somos familia que, oh oh oh, y todo el mundo vamos a cantar, o también vamos a cantar, bailar, crecer y aprenderás, que. ¡Gracias! ¡Gracias!